Hola, hola y bienvenidos a un juego donde se trata de sobrevivir al apocalipsis nuclear porque todo nos va a destruir Y aquí por algún motivo está la pizza de Breaking Bad O era de Titanic Ahora mismo no me acuerdo cual era la película donde salía un profesor que se enamoraba de una chica Y después esa chica creaba Meta Y se llamaba Jesse Pinkman Una nave espacial, acaba de pasar hacia allí Tengo que ponerlo en el replay Pues ahora en serio este juego se basa en 60 segundos tienes que recoger todas las cosas que puedes Y después tienes que sobrevivir Porque hay un apocalipsis nuclear o algo del estilo me parece, no estoy seguro Esto es horrible Tengo que encontrar a Timmy Seguro que está pajeándose en su cuarto Pero que es esto Soy puto Superman Pero donde está el puto Timmy de mierda Puto Timmy, donde estás ¿Para qué quiero sobrevivir al apocalipsis nuclear cuando puedo destruirlo todo? Mirad esto por favor Ah vale, este es Timmy De acuerdo Oh Y me lo guardo en el bolsillo Ahí ponía Trump Ponía Trump To the shelter Pau 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 Tum Bam Bam Tum Guam Tum Bam Pow Tum Bam Perfecto Ya lo he tirado todo, inclusive a mi hijo No sé a dónde por eso Porque aquí esto parece bastante cerrado Por lo que veo Ok Oh, lo he roto todo Oh Dios, los 60 segundos empiezan Mucha sopa A mi hija Hostias, mi hija pesa 3 Flipa con mi hija A mi mujer Vale, me quedan 30 segundos Vale La mitad me queda Coge la toda To the shelter Uy 15 segundos 15 segundos El botiquín Y el agua Y el matarratas Creo que es esto Me quedan Nada 5 segundos Voy a coger Esta cosa también Me cago en la puta Nooo He muerto He muerto porque no me quedaba tiempo De puta Vale, segundo intento Venga Venga, venga La zorra de mi hija que pesa una barbaridad Ahora mi mujer Al tengo que meterle el pelo en algún sitio Eso fue muy machista No me hagáis ni caso Venga, yo voy a cogerlo todo Vale, me quedan 30 segundos Esto, esto, esto Una cosa más, por favor Vale, 15 segundos solo Tengo que encontrar algunas cosas más Vale, ya está Ya no me la juego porque es demasiado La fe Así que venga Adentro Y otra cosa ¿Por qué coño mi familia no puede meterse ellos solos? ¿Por qué una está tocando el puto trombón Mientras otra está mirando revistas pornos y se pajea Y la otra está no haciendo absolutamente nada en la habitación? Aquí estoy Con mi hijo gay Que me está mirando a mí En plan Hay una morra aquí Entre los dos Y aquí mirándole yo a él Él me mira a mí Precioso Guapo Vale, mi hijo es horrible Mi hija es horrible Mi mujer parece un hombre En serio, quitarle la cara Solo quitarle la cara Mirad ese cuerpo Parece un hombre musculado No sé qué hago en esta vida Sería mejor que me suicidase y ya está Vale Este es mi diario Ahora tengo que racionar la comida Tengo que darles de comer y de beber a todos Vale, el primer día les he dado un poquito de todo a todos Día 2 Mmm, ¿Por qué el resto de personas tan genial y a mí me han salido canas? Y un montón de barba Vamos a ver Vale ¿Me puedo quedar sin comidas y alimentos? Era obvio porque no tengo infinitos Mi esposa se llama Dolores Un fantástico nombre para un apocalipsis nuclear Vale Voy a racionar Uno para cada uno No voy a ser estúpido ¿Quién irá afuera a investigar? ¿Tú? 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 Ah no, solo puedo seleccionar uno Vale, pues quiero que vaya mi hija la gorda Así va a poder adelgazar un poco Porque no le va a sentar nada bien para su... Bueno, deberíamos comernosla de hecho Pero bueno Aquí me están diciendo Vamos a ver Que de alguna forma el hamster Consiguió entrar dentro de la cueva nuestra antinuclear Ay dios mio ¿Cocinas al hamster? ¿Si o no? Pues la verdad es que no Porque creo que el hamster da muy poca comida Quiero decir que es un puto hamster ¿Qué te puedo dar? No lo cocino ¿Dónde está el hamster? Tendría que estar por aquí Buena elección El pequeño tío peludo puede quedarse y ponerse más gordo Vale, eh... Vuelvo a decir que un hamster mucha comida no es que tenga, ¿de acuerdo? Voy a mirar cuánto puede pesar un hamster Vamos a ver Hamster más gordo del mundo ¿Pesa? 610 kilos Vamos a ver Peso de un hamster Vale El hamster más pesado de todos Puede pesar hasta 200 gramos y está putamente gordo Lo chingo es para que ese hamster pese 200 gramos Lo tengo que alimentar con un montón de cosas Entonces... ¿Cuál es el punto? Bueno, es igual No voy a mirar el punto lógico de esto Vale, momento de racionar las cosas Voy a seguirles dando agua y sopa Hasta que... Hasta que me quede sin agua, claro Y aquí tengo otra lección ¿Qué quiero hacer hoy? ¿Quiero limpiar el rifle? ¿Escuchar la radio o jugar a las sombras chinas con la linterna? Hombre, pues creo que escuchar la radio me puede traer información valiosa, ¿no? Digo yo Día 5 Estoy nervioso y todo ¿Qué cojones le pasa a mi hija? ¿Dónde te has hecho esto? Es que le tendría que haber mandado al campamento militar hace mucho tiempo Vale, mi hija ha vuelto con 4 de sopa Necesitaba agua, no sopa Zorra Ah, bueno me ha traído uno de agua Vale Mi hijo sigue mirando algo aquí Que no sé que termina de mirar aquí exactamente Vale Momento de racionar Voy a darle a esta zorra a esto Un poco de comida Comida para todos Y no sé si es momento de racionar el agua o no Voy a darle un poco de agua a cada uno Día 6 Mi hija parece que tiene barba también Sabía que no era una hija desde el principio sinceramente Mosca aquí sigue dando vueltas Oye, tanto rato aburridos podrían hacer algo con la mosca, digo yo Vamos a ver qué pasa hoy Por cierto este juego es muy machista ¿Por qué tengo que ser el hombre quien salva a todos? Eso es muy machista y muy malo Vamos a ver Raccionar esta mierda Ya no me queda agua casi Estoy sufriendo mucho Este pavo se va Día 7 Este pavo se ha ido Brrrr ¿Lo pilláis? Porque es un pavo No es igual para un pavo ya los bromas ¿Por qué? Porque me estoy poniendo loco La puta mosca otra vez Está pesadita eh Buenos días Gente Probablemente os estáis preguntando una pregunta muy simple ¿Cuál es el punto de sentarse en esta nueva atómica? ¿Por qué no simplemente me voy? Bueno, irse es una muerte segura Si la reactividad no te mata Entonces los escorpiones gigantes te matarán ¿En qué momento exactamente los escorpiones se han vuelto gigantes? De hecho los escorpiones tienen una fama muy mala Y son criaturas muy pacificas De hecho podéis ver Os voy a dejar aquí un trocito de un video De un niño de 14 años cogiendo un puto escorpión ¿Os parece que este bicho es muy malo? Porque no lo es realmente Dalasito escorpión lover Vale, tenemos que esperar un rescate Vale, momento de racionar estas mierdas Comida para todos Y el agua de momento Solo para esta niña Vamos a ver Tenemos que esperar al rescate Puede que nuestros soldados no estén ahí fuera Podría haber bandidos Pero un momento, vamos a ver ¿No se suponía que fuera Habían escorpiones Gigantes y radiación Que te mataban instantáneamente? ¿Cuál es el punto? De que haya bandidos O peor Comunistas Imagínate que pasaría si los red... Si los rojos te descubren Si Probablemente te harían Darles todo tu dinero Y se comerían a los niños Eso es lo que hacen todos los comunistas ¿Qué es eso? Ah, es la radio Come, bebe, relájate Mientras piensas en todos esos comunistas de mierda Que no tienen búnkeres como el tuyo Esto es genial Ese pensamiento siempre me lleva todo el día No lo traducí nada bien, pero bueno Vale, a ver que me trajo el gordo Joder, solo uno Uno de agua, tío ¿Qué haces con tu vida? Solo me trajo uno de agua Vaya puta mierda de expedición, tío La... mi hija, la gorda Rastrea absolutamente todo Y me trajo cuatro latas de comida Alguien está en la puerta Puedes escuchar varios knocks Si escuchas atentamente Puedes escuchar secuencias de tres knocks Abres la puerta No, porque eran dos knocks Y yo no me olvido Creo que eran dos knocks, ¿no? Porque ahora mismo la verdad es que no me acuerdo Vale, lo dice bien Ese no era el knock que estaba esperando Dos knocks Dos knocks Sí Lo abro, por favor Bien Buen trabajo Estás seguro con tus soldados Bien Tienes tarta de manzana Pero que morro, tío Ahora tengo yo también ganas de tarta de manzana Ahora puedes volver A tu querida casa Y continuar con tus vidas idílicas Si cualquier problema atómico viene por tu camino Sabes que hacer Bien Lo he conseguido Esta cosa tiene tres tipos de dificultad Como que este me lo pase Y he sido muy bueno Voy a jugármela Con la cosa más difícil de todas Y vamos allá No voy a sobrevivir ni de coña Pero bueno, no pasa nada Vale A coger las cosas Venga ¿Lo quieres coger? No puedo, quiero repetirlo Venga Mi hijo de los huevos La gorda de mi hija El maletín este que no sepa que sirve 15 segundos Vale, ya está No me la juego más Así me quedo Mira que me queda un montón de comida y de agua, eh No voy a sobrevivir a esta Ni de coña Día 1 Tengo miedo Me he puesto demasiado difícil esto No tengo ni la mitad de cosas Voy a racionar esta mierda Le voy a dar este agua A esta sopa A este agua A esta sopa Voy a morirme Vale, voy a racionar La pregunta es Si puedo salir afuera ¿Por qué no puedo volver a mi casa Y coger las cosas? Vale, momento de racionar Paso de darles nada Vale, devolverá mañana así que Agua y comida para todos Por favor, dime que ha vuelto ese cabrón Y está enfermo Dos de agua y dos de comida Bien, it's something Día 8 De verdad Este hombre parece que le ha dejado a la mujer Además con esta cara de mal follada que tiene Parece que está, en fin Y mira afuera Mi hija La Bella Día 9 Dios Se escucha para salir de aquí con la radio No me puedo creer Si me paso esto en lo más difícil Flipo ya Vale, momento de racionar otra vez Uno para cada uno Vale Timmy parece que le gusta este libro todo el rato Porque no para de mirar a este puto libro Así que vamos a regalarle el puto libro de mierda Día 11 Vale Hoy no va a comer nadie No hasta que no vuelva mi hija Por favor que vuelva mi hija tío Toma agua Ted Y nadie come hasta que no vuelva la gorda Por fin Ha vuelto ¿Y qué le pasa? ¿Por qué le ha vuelto a dejar el novio? Pues que fue un concierto Solo uno y uno Día 14 No se ¿Timmy se ha ido? Jodeeer Día 17 Estoy durando un montón Para ser la segunda vez que juego a este juego Vale Ted Necesita agua Y ya me he quedado sin agua Como no vuelvo al gilipollas de mi hijo Cada vez este pobre hombre Luce peor No tengo agua chicos No tengo agua chicos He tomado un poquito de comida cada uno Y esperemos que llegue el puto cabrón este Ya pues la puta Si hubiera tenido corto Se hubiera podido dejar Podría haber sido salvado ya Me voy a morir Ya no tengo nada más que hacer Y mi puto hijo no ha vuelto No tengo nada más chicos Lo siento Vais a morir Día 21 Venga A tomar por culo con el marido Además se ha quedado así en plan jugando a las damas No tengo nada más El fin Para esto tienes hijos Joder Si hubiera tenido las cartas hubiera ganado este juego Qué puta rabia Malditas cartas de mierda tío Bueno Amiguitos niños Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Si les gustaría que jugara más juegos de este tipo Pues os olvidéis decir en los comentarios que juegos queréis que jugase Y estoy haciendo una promoción que si le dais like al vídeo Recibiréis automáticamente en vuestra casa Plutonio Para hacer vuestra propia bomba nuclear En la comodidad de vuestro hogar Si esto no es ninguna estafa Será 100% legal Un link Full Mega Con medicina El Plutonio ¿Vale? Y ahí está el globo Con el Plutonio que va directo a vuestras casas Porque ya le habéis dado like al vídeo Y así como siempre Hasta mañana Amiguitos niños